Debido a que el calendario de competiciones de triatlón ha quedado prácticamente suspendido en todo el mundo a causa del coronavirus, muchos triatletas han comenzado a utilizar plataformas virtuales de entrenamiento. Desde el pasado 1 de abril, la marca internacional Ironman lanzó una convocatoria para que los deportistas puedan entrenar y competir en línea sin tener que salir de casa. Este programa les permite a los deportistas participar en desafíos semanales, ganando puntos que podrán utilizar para obtener descuentos en productos o competencias. Además, en esta prueba virtual, los triatletas podrán competir por plazas de clasificación rumbo al campeonato del mundo Ironman 70.3, que se realizará en Nueva Zelanda en noviembre, una vez que las condiciones sanitarias sean óptimas para luces del siglo. Mario Flores.